¿Qué pasó gente? Saludos, sábado 3 de noviembre, papá, que hay gente viendo el video que son de Panamá, felicidades, yo no creo que nadie debería estar viendo el video hoy porque se celebran los días patrios e independencia, así que todo el mundo debe estar por algún lado haciendo algo, pero a petición de muchos de ustedes querían ver lo que era el protector que teníamos en el teléfono LG V40, así que rápidamente aquí me voy a preparar un cafecito y vamos a mostrar a ustedes lo que es ese protector. Chécate aquí, pana, un dato curioso, la chica está obsesionada con todas estas conchas y cada vez que andamos por la playa se la pasa recogiendo y ya lleva hecha una buena colección, dice que las quiere pintar para decoración, ok, vamos a prepararnos aquí nuestro café. Bueno, brother, chécate la taza tan curiosa que tenemos aquí en honor a lo que es Panamá y la independencia, está la bandera y el dibujo del puente de las Américas. Entonces, cafecito aquí, primero que todo, negro, pero yo le voy a meter un creamer, chécate el creamer, brother, que nos conseguimos con sabor a cheesecake. ¡Wow! ¡No te pases, loco! Le ponemos aquí un poquito de lo que es el creamer, no mucho, pero un poco. Ahí está, suficiente para que agarremos un saborcito ahí, pero tampoco te quieres tomar lo que es una taza de leche, quieres café. Ok, azúcar, brother, yo le meto una, así, de este tamaño, azúcar morena, brother, azúcar morena. Amigos, en cuanto a lo que es el café, ahí está lo que es el sabor, brother, de Costa Rica. Felicidades a lo que es la gente de Costa Rica, un café muy chévere que conseguimos en un supermercado. Costa Rica hace buenos cafés, pero yo sé que los reyes de café son los colombianos. Ok, mi brother, pero el cafecito no está terminado, yo le meto un par de cucharaditas de lo que es este chocolate. Ahí está, ahí más que suficiente para que agarre un poquito de lo que es el sabor al chocolate. Y ya por último, brother, un toquecito de canela. No te pases, ese café queda excelente. Bueno, mis amigos, ahora sí, aquí está ya nuestro cafecito listo. Salud. Wow, loco, qué mezcla de sabores increíbles que se siente. Así que sin más preámbulos, amigos, aquí tenemos lo que es el protector que varios de ustedes han estado preguntando, que tenemos el LG V40. Este protector, si no me equivoco, costó como unos 7 u 8 dólares en la página de Amazon. Tiene una especie como de textura en la parte trasera, así como si fuera como Peace and Love. Peace and Love, algo así, por ejemplo, como un poquito hippie o algo así, la figura en la parte trasera. Pero tiene una textura, cuando le pasas la mano se siente una textura. Aparte de eso, es colorido, llama la atención, pero también es bastante, bastante delgado, lo cual me gustó mucho porque a mí no me gustan los protectores que le agregan grueso al teléfono. Pero sin embargo, a pesar de que es delgado, todavía protege. Tiene una pequeña, pequeña protección que sobresale por encima de la pantalla. Así que yo todavía puedo poner el teléfono encima de una mesa y no está tocando lo que es el vidrio. En lo que es la cámara trasera, se sienta por debajo de lo que es el case o el protector. Igualmente el sensor de huella y igualmente lo que es el flash. Tiene unas aberturas, unas aberturas para el botón de encendido y apagado y una abertura para el volumen y el asistente de Google. En la parte de arriba tiene una abertura para lo que es el micrófono y luego en la parte de abajo abertura para puerto 3.5 micrófono USB tipo C y lo que es el speaker. La respuesta, encendiendo los botones, no hay problema, funciona bien. Y nuevamente en cuanto a lo que es la textura, el agarre, la verdad que se siente bastante bien. El buen diseño, está bonito, mantiene el perfil delgado del teléfono. Así que amigos, me despido con eso. Aquí nos terminamos de tomar nuestro café y vienen muchos más videos el día de hoy. 3 de noviembre, saludos a Panamá en la Independencia. Y nos vamos a matar con más videos. Chao, chao.